Para la aprobación de la amnistía en la Asamblea Nacional, la idea es de llamar a una muerte cruzada, por lo menos eso está en los corridos parlamentarios. Pero, ¿qué significa? En la siguiente nota les contamos además de las reacciones en la propia Asamblea. El debate transcurrido en el marco de la ley de inversiones y las zonas francas o las alianzas público-privadas, en este domingo pasado, los bloques se entramparon en conceptos ideológicos. En este marco, y tras la amnistía de los insurrectos de la semana pasada, varias voces lanzaron al aire la idea de la muerte cruzada. Así lo evidenció Fernando Villavicencio. Se anticipó a la debilidad o a la falta de valentía del gobierno de decidir la muerte cruzada. ¡Nos vamos primerito! El presidente Guillermo Lazo, con valentía, decida ya. Aún no es tarde disolver esta Asamblea y mandarnos a la casa y que convoque a una consulta popular. Una consulta popular para reformar las principales leyes y echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. La actuación cuestionada de la Asamblea por parte de varios bloques, analistas políticos y la mala aceptación que tiene la legislatura, en la opinión popular, coincidieron con el legislador César Ron, quien dijo que renuncia a su cargo. Más de 300 muertos violentos en lo que va del año y aquí en la Asamblea todavía no somos capaces de sintonizar la necesidad del pueblo ecuatoriano. Ahí está la ley para primer debate del uso progresivo de la fuerza, que todavía no se trata. Después de 10 meses todavía no se trata. Ahora, me voy con la frente en alto. Les deseo suerte a todos. Pero lo que más les deseo es que hagan y se sintonicen con lo que pide el pueblo ecuatoriano. Que respondan a su pueblo, que respondan a Dios, que den buen ejemplo. Y si no, mejor vámonos todos a la casa. Es uno de los escenarios que se manejan al interior de la Asamblea. Bayron Galarza, Noticias 7.